Hola a todos, aquí su amigo Juca, hoy bueno, les estoy trayendo un video que en realidad no es nada nuevo. En los últimos días estuvo circulando por internet, por las redes sociales y en especial por Youtube, el video del señor Beto Salas de la ciudad de Monterrey, México. Hoy voy a mostrarles el video como tal, y quiero que ustedes me den su punto de vista, pero a la vez déjenme decirles algo, estuve viendo el video detalladamente y hay muchos canales que vi, y muy grandes, que vienen y dicen que este video puede ser un gran fraude o una increíble historia, tal como fue Dear David, y esperan que haya una segunda parte. Tal vez sí sea cierto, tal vez sea una historia muy bien elaborada, tengo una segunda parte, uno nunca sabe. Pero ha estado débil, y pude estudiar, y ver la psicofonía, y escuchar las psicofonías, y ver bien a detalle los videos. Déjenme decirles, que hay muy pocas probabilidades de que este video fuera falso, pero ya muchas veces la vista nos engañó, y muchas cosas que creímos reales resultaron ser falsas. A mi punto de vista, este video, bueno, estos dos videos, dan un resultado increíblemente real. A mi punto de vista, no sé qué pensarás tú, puede que sí es cierto, puede que no. Yo lo vi, y puedo decirte que a mí me pasaron cosas muy parecidas, por eso puedo decirte que ves prácticamente real este video. Pero como les dije, la vista muchas veces nos engaña. No saben cómo quisiera poder tomar un vuelo e irme directamente hasta Monterrey, ir a la casa de este señor e investigar completamente todo lo que pudiese, en fin de poder ayudar a la familia. Porque mi intención, es ver si hay alguien dispuesto a ayudar a este hombre. Porque, si es verdad que existe un espíritu maligno aquí, déjenme decirles, este espíritu maligno no se va a ir simplemente prendiendo un incienso o unas velas para que nos guíe a la luz. Puede ser un espíritu maligno, ya que, sinceramente, si estudiamos lo que es en investigaciones paranormales, los espíritus humanos no tienen la suficiente fuerza para levantar o mover objetos de gran tamaño. Pueden dar susurros, o pueden mover cosas muy pequeñas, pero en este caso, son efectos poltergeist filmados frente a una cámara. Los efectos poltergeist, no vienen de espíritus humanos, vienen de espíritus un poco más oscuros, más macabros. Bueno amigos, les dejo aquí el video, sé que ya lo debieron ver muchas veces, pero quiero que ustedes me den su opinión respecto a él. Si tú no lo viste por completo, aquí te dejo los dos videos que esta persona, este señor de tus alas, subió a la red. Espero desagrade, y si realmente tú crees que este video puede ser falso, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Así vamos a poder hacer un debate abierto, para que podamos conversar y para el próximo video, dar las teorías de cada uno de ustedes. Así vamos a poder ver quién o quién es este ente o este ser maligno que acosa a la familia del señor de tus alas. Su amigo Pocas se despide, hasta un próximo video. Adiós. No se olviden, darle like si les gustó. Hasta un próximo video muchachos. Hola, buenas noches, mi nombre es Beto Salas, la persona que subió ayer unos videos que pues para muchos los impactaron. Muchos me preguntan la historia cómo fue, o por qué pasando esto. Muchos me han, la mayoría, de hecho del 100%, el 99% me han dicho, te creo, te ayudo, cómo te ayudamos. No faltan los dos de que no es cierto, es mentira. Yo creo que cada quien vive las cosas como pueden ser, ¿no? Ese es el cuarto, es el cuarto donde suceden las cosas. Va a contar algo rápido, ¿verdad? Para que muchos preguntan cómo fue, qué pasó. Yo tuve internado muy grave en el hospital aquí de Monterrey. Delicadísimo, la verdad. Cuando yo estaba dormido, que antes de despertar de lo que me pasó, Soñé con una niña, no vi su rostro, no sé quién era, que me agarraba la cabeza y me decía, Ten un peluche, ten un peluche, tenga, oiga, un peluche. Y me agarra la cabeza y me dice, para que se alivie, para que se cure. Yo despierto, y estaba la mamá de mis hijos a un lado cuidándome, Y, pues, ya, ¿cómo estás? Ya despertaste. De repente me dice, oye, vino una niña, muy bonita la niña, Y te dejó este peluche. Yo me quedo, ¿cómo? ¿Sí? Me dice, déjelo al señor, para que se alivie. Este. Viene siendo el peluche. El de los videos. Que tiene movimiento. Muchos dirán, tíralo, quémalo. Me han dicho que no lo haga todavía. Sería... No sé qué sea lo que está pasando, pero sería como... Una ofensa. Con regalo. Este depa lo compramos. Lo compramos. Porque lo quiero para oficina para mi negocio. No para vivir. Para que entiendan. Porque muchos... Es fácil decir sin saber la historia. Cuando llegamos, eh... Yo se lo presté a unas personas para que vivieran. Una prima. Ya no está aquí. Verdad. Pero, recién comprado, había una mancha de sangre en el cuarto donde suceden las cosas. Que es ahí atrás. Pero... No había pasado nada. O sea... Todo pasó desde que llegamos del hospital. La mancha de sangre no tiene nada que ver. A lo mejor... Se cortó la ventana rota anteriormente. A lo mejor se cortó un gato. No sé. Pero yo añado más desde que yo llegué al hospital. Y con el amiguito ese. Que la historia comienza desde que yo estaba en el hospital. La niña en mi sueño. No sé si se haya sido la misma niña que le entregó a la mamá de mis hijos del muñeco. Si este sea... El muñeco sea... El medio. O lo que sucede en las cosas. Yo solamente quiero que se vaya. No ha sido agresivo. No... Ha lastimado a nadie. Si ha aventado las cosas. Ha sacado unos sustos tremendos. Pero cuando lo vives. Cuando... Ves las cosas reales. Las captas. Mucha gente puede decir... Ay, esto es loco. Pero cuando tu familia está... No sé si en peligro o no. No sé si... Pasa algo malo. Ayer captamos a una sombra negra. Dicimos que es un demonio. Otro... La voz de la niña se escucha. Aquí desgraciadamente hace tres meses tuve un perinfarto. Y estamos... Viendo y escuchando varias cosas que se nos han presentado. Estoy yo ahorita. Son las tres de la mañana. Mi familia está totalmente dormida. Mis niños. Mi sobrina. Se han movido algunas cosas. Este cuarto donde hay mucho más actividad en las noches. Es el cuarto donde encontramos sangre cuando nos cambiamos este departamento. Él es mi conejito. Aquí este cuarto donde hay mucha actividad. Demasiada. Una panorámica para que vean que no hay nadie. Absolutamente nadie. No hay nadie. Esta casa la acabamos de comprar hace poco. La llaga. La llaga. La llaga. Y tratamos. Cuando yo me vine del hospital. Me dijeron que... ¿Cómo se llama? Que estuve a punto de morir. Afortunadamente Dios nos ayudó. No hay nadie. No hay nadie. Pero... Yo siento. Sueño. Y veo cosas. Acá en cosas. Donde yo... Dicen que me traje algo. Aquí. Es una actividad. Es diferentes. Aquí algunas cosas se han movido. Y tratamos de captar. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. En cuestionamiento de las cosas que se mueven. Tratando de... Miren. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Y eso es lo que me da... Eso es lo que me da miedo. No sé lo que pasa. Tratando. Tratando de... Este monito. Te lo dieron a mi esposa en... En... En el hospital. No sé si agarrarlo o no. La verdad me da un poco de... De... De cosa. Ese mono se nos ha caído ya varias veces. Hasta en la noche. No sé si realmente deba de agarrarlo o no. Pero tratando. Ese mono. Algunas cajas que tenemos aquí. Se nos han caído. Mi conejito. No sé si sea perspectivo. Él capta a veces las cosas. Se queda viendo lugares que... No entiendo por qué. ¿Verdad? Entonces tratamos. Vamos a tratar de captar varias cosas. Para ver si alguien. Alguien nos puede ayudar. Alguien nos puede ayudar. Aquí no tratamos de... Engañar a nadie. Solamente. Algunos cuadros. Que han estado derechos. Amanecen chuecos. Como pueden ver. Pero... Quiero captar lo más que se pueda. Vuelvo. Es una vista panorámica. Para que vean que no hay nada. No hay nadie. No hay nadie. Más que mi conejo me acompaña. Tratando de captar. No me quiero quedar oscuras. Mi familia sigue dormida. Y tengo miedo de comentarle a mis hijos. Porque están chiquitos. Tienen miedo. Quiero captar lo más que se pueda. En este cuarto. Como les comento. Es donde hay más actividad. Aquí. Quiero captar algo. No se que pase. Que se pueda... Realizar. Es el juego de los... Salón. Bueno. Es el cuarto de los niños. Pero de hecho. Tratamos de captar lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda captar. Como les digo. Es el cuarto de los muchachos. Y tengo miedo. De que ellos. Tratando de hacer lo más que se pueda. Lo más que se pueda captar. Él se empezó a mover muy leve. No se que pase realmente. Como pueden ver. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Justamente nadie. Trató. Y visto panorámica. Donde no hay nadie. No se que pasa. A veces estoy solo. Y se mueven cosas muy fuertes. Muy rápidas. Voy a tratar. Si pueden ver. Justamente nadie. Panorámica. Ahí se voy al patín ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dos. Ahí se acaba de joder. Pronto. Eso es lo que pasa en este caso. Ahí está. Lo he visto panorámica. Lo que vean que no hay truco. Lo que vean. Mi familia sigue dormida. Lo que vean. Lo que vean. Lo que vean. Atrás de mí nadie. Buenas noches. Aquí llegando a mi casa. A mi departamento. Que acá. Que acompañamos. Los videos anteriores. Supimos que había. Una presencia. Diosito. Hoy vengo solo. Mi familia se quedó abajo. Bueno. Lo voy a dejar abierto. Se quedó abajo mi familia. Y una médium me dijo que podíamos contactar a esta persona. Que viene siendo una niña. La niña que me regaló el peluche. Que venía siendo una. Como un alma en pena. Estamos rozando con el incienso. Un poquito. Como pueden ver. Estoy totalmente solo. Desde ese día del video. Nos fuimos del departamento. Y si estoy aquí. Es con mucho miedo. Pero. Por mis hijos lo hago. Como pueden ver. Los cuartos están cerrados. Por miedo a todo. En este cuarto. Es donde. Más se percibieron las cosas. En este cuarto de fondo. Vamos a tratar de. Según esto de contactar. A la niña. Que me dio el peluche. Que es la que necesita. O algo quiere. Es el cuarto. Como pueden ver. Estoy totalmente solo. Mantengo nomás una luz prendida. Es el peluche. Que nos dio la niña. Cuando estuvo internado. Tres días. Casi en coma. En el sueño. Me dio una niña. Ese muñeco. Y al despertar. Ahí estaba. Como pueden ver. Nomás empacamos algunas cosas. Y lo demás. Aquí se quedó. Totalmente. Tenerganizado. En la tarde. Preparamos todo. Voy a empezar. A como me dijo la persona. Es la una cuarenta y cinco. De la madrugada. Voy a secarme un poco. Hacia la ventana. Aquí no hay nadie. Desde la madrugada. Y vamos a comenzar a hacer. El cómo se llama. Lo que me aconsejaron. Esta es mi casa. Yo soy el dueño. Me llamo Jorge. Si aún sigues aquí. Me dijeron que eres la niña que me dio el peluche. Cuando yo estaba internado. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí todavía? ¿Sigues aquí todavía? Presente con nosotros. Dios. Se cayó el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo. Que no era mal. ¿Sigues aquí con nosotros todavía? Me dijeron que la niña ocupaba algo. ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas. Y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño. No quiero que me hagas daño. Ni a mi familia. Voy a cerrar poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge. Esta es mi casa. ¿Eres la niña que me dio el peluche en el hospital? ¿Estás aquí conmigo? ¿Eres la niña? Esa niña hermosa que vi en el sueño. Que me dio el peluche para que yo me curara. ¿Estás? Dios santo. Dios. Dijo hola. ¿Estás? Yo... No queremos hacerte daño. Eres esa niña. Esa niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Conmigo? Dios santo. No, 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 no. Dios santo. No, no, no. Voy a seguir corriendo, pero es por mis hijos. ¿Estás perdida? ¿Ocupas algo? ¿Necesitas algo? Dime. Si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? Ahí estás. ¿Necesitas algo? Su mamá. Dijo su mamá. Dijo su mamá. Dijo su mamá. Sí te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona. Para tratar de ayudarte. ¿Ok? ¿Cómo pudieron oír? Así está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratándolo. No sé, tengo miedo. La verdad. La verdad. Tratando los cienci... Los cienciazos me dijeron que pudiera invocarme. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible. ¿Ok? Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. Dios, Dios. 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 ¡Suscríbete al canal!